Muy buenas a todos, soy Steven Diver y bienvenidos a una partida de Call of Duty Ghost y estamos jugando en el mapa de hoy y me lo... pero ¿en serio me lo quitan en la primera? Bueno, ya no sé qué mapas son chicos, ya no me acuerdo de los nombres sinceramente pero bueno, mira, me alegro de no acordarme de los nombres porque realmente me he quitado un peso de encima dejando de jugar a este juego, o sea, no sabéis la de estrés que me he quitado de encima o sea, esto era como una droga realmente, o sea, te iba debilitando, te iba comiendo por dentro hasta que no lo dejas y puedes ser libre otra vez, jugar a otros juegos chicos que de verdad que hay muchos juegos que están muy bien si estáis enganchados pero bueno, he decidido subir un vídeo de Call of Duty Ghost porque digo, mira, algo rapidito y como estoy medio concentrado para... medio concentrado, no, estoy full concentrado para los exámenes pues he dicho, venga va, algo rápido y con la tontería llevo aquí media hora intentando grabaros algo divertido pero nada, ¿no? Esto es Call of Duty y es lo que pasa, que no... para grabar algo divertido te tienes que estar media hora y media hora no es por partidas ni nada, es simplemente por la gente que te acaba sacando de quicio y tienes que ir saliendo, saliendo, saliendo de verdad, o sea, es increíble lo guarra que es la gente, vamos o sea, me he cabreado ya en media hora lo que no me he cabreado jugando en Battlefield las 6 o 7 horas que llevaré que en Battlefield no me he pillado ningún cabreo, eh, creo, aún, 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 aún por si acaso, por si acaso algún día me cabreo, digo aún vale, toma, pilla ahí, ala, el chatcom, por aquí, madre mía, esto de los chatcoms nunca me ha gustado, eh que lo pusieran así, o sea, me parece una auténtica aberración de que un tío te puede destruir con un simple cargador lo que te ha costado 3 bajas, antes se consideraba mejor el UAV, o sea, yo, para mí era clave en mis partidas, pero ahora lo ponen por el suelo para que te lo pete todo Dios o sea, siempre hacen lo contrario a lo que al estilo me gustaría ver en un Call of Duty, así que bueno imagino que este Call of Duty será el último que me compre, eh, chicos, y ahora sí que lo digo seriamente con el Titanfall, los Pokémon y tal, que yo estoy muy viciado a eso pues creo que el Call of Duty se va a quedar sin un comprador ya definitivo porque ya empiezo a tener una edad para estresarme con estos juegos, de verdad, no tengo ganas a ver, ¿quién hay por aquí? ¿alguno afortunado? ¿ninguno? perfecto, perfecto, ¿alguien por ahí? ¿alguien por ahí? ¿no? pues tío, pues yo no sé dónde se mete la gente, eh, de verdad de verdad, de verdad, uy tío, y siguen ahí es que de verdad, es que son estas cosas las que me fastidian, tío son estas cosas las que me fastidian el Call of Duty la gente no sabe jugar y nunca aprenderán a jugar si siempre están ahí metidos, mira, si habrá está el mismo tío campeando aquí el mismo tío campeando aquí, igual míralo, es que está ahí, es que está ahí es que esto es vergonzoso, tío por algo deja de jugar a esto, tío por algo deja de jugar no sé Dios mío, cabrearme antes de un examen esto no puede ser bueno mira, voy a subir esto y ya está, o sea, yo no puedo hacer nada más o sea, si la gente es así de guarra, pues mira yo no puedo hacer nada vale, ¿dónde está? ¿dónde está? mira algo mira algo, pero qué campero, tío qué campero, tío qué asco me das, tío en serio, tío si es la última partida que hago en este juego de verdad, o sea, creo que no miento, eh o sea, estoy ahora mismo hasta el moño, tío digo moño por no decir hasta los cojones madre mía, con lo tranquilo que estaba yo jugando al FIFA y al Battlefield y me pongo a grabar el, el, la, la mierda esta, tío me ha hecho una mal eres tonto vale, tío pero ¿dónde están los enemigos, tío? ¿qué me estás contando? o sea, aquí los no vas encuentro más gente en el Battlefield que aquí, tío mira, al final volvemos al mismo sitio sí, tío, todos los caminos llevan a la misma mierda despires de aquí ya, tío qué asco, tío me han matado cinco veces, tío todas las veces que he muerto por culpa del tonto este venga, ahí me quitan a este bueno, va eh, quitarme alguno más así ya directamente no juego, ¿vale? despires ya de aquí, coño, tío qué pesadete qué pena, tío qué pena, qué pena, qué pena, qué pena venga, tío muérete bueno, va me retiro definitivamente me retiro o esto o nada toma pillas ahí, chaval qué pasa con el perro te pides, hombre me vas a tocar a mí las narices te pides, tío puto perro, tío madre de Dios lo que hay que ver con el perro, tío o sea, le meto un francazo al a su amo, se muere le meto un francazo al perro y sigue igual a ver si de verdad voy a tirar la naranja por aquí ¿hay alguien? no, ya no hay nadie, ¿no? ya habéis dejado de campear os habéis pensado lo habéis pasado bien bueno, pues yo no sé dónde ir, ¿eh? yo no sé dónde ir mira, me estoy paseando por el medio del mapa y nadie nadie me sale al paso, tío o sea, es que estoy flipando con este juego o sea, la decepción cada vez es mayor bueno, bueno, bueno y ahora míralo, ahí hay uno y voy a hacer... no, no he fallado no he fallado hombre, que si fallaba el tiro ya es para hacérmelo mirar, ¿eh? vale, aquí viene en acción la pistolita a ver si es lo mismo que en el Battlefield vale, ahora he llamado su atención y he llamado su atención toma, pillas venga, chaval cuídate con la pistola sí, sí, sí con la pistola en todos los juegos la pistola es la mejor arma del juego vale, a ese le puedo dar a ese le puedo dar uno menos y otro menos venga, chaval venga, venga, tío es que cómo le puedo hacer un impacto, tío yo de verdad es que no, no, no esto ya carece de lógica carece de lógica pero por todas partes, tío este juego no se sustenta por ningún lado es todo tan tan rebuscado, tío es tan tan mierda es flipante o sea, el impacto que le he metido al chaval ese se habrá quedado temblando vamos tres días pero qué campero, tío no me lo puedo creer, tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer qué pena que da, tío qué penita, tío voy a subir por aquí pero ya no si ya no tiene sentido, nada es que si me mata ese hombre ya me puede matar cualquiera a ver dónde están madre mía, tío pero qué es esto para allá para allá rincón de lagartijas bueno cuidado que tenemos uno aquí bueno y por tonto por tonto no ha matado a nadie, tío madre de dios mira, otro otro tonto otro listo vale y ahora ya no me da tiempo a matar a este a ver con la pistola si me da tiempo bueno me lo quitan perfecto ala pues nada se acabó la partida, chicos 13-9 estoy harto de este juego sinceramente hasta los mismísimos huevos espero que os haya gustado la partida o al menos os hayáis reído un rato conmigo y nada estoy diciendo conmigo eh, no de mí pero bueno o sea de verdad os podéis reír todo lo que queráis chicos es una desgracia este juego para mí ya me ha cansado con los duty y bueno no sé qué haré no lo voy a vender pero evidentemente lo seguiré teniendo por aquí pero ya es un juego con desgana en este juego así que bueno gracias por ver el vídeo chicos gracias por aguantar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao